Y hola que tal amigos de youtube pues el día de hoy chicos chicos lo que sería review de una textura llamada ppqd texture pack Así que pues bueno chicos por esta parte vamos a entrar al mapa del video de texturas Pues para que ustedes puedan ver todos los bloques y pues todo lo demás que nos cambia a esta gran texture pack no Así que por esta parte vamos a esperar a que nos caiga el mundo Bueno chicos pues ya estamos dentro del mundo Así que por esta parte vamos a conversar viendo pues los bloques de renisca Por aquí es lo que es la piedra, la pincelada, la piedra musgosa Por esta parte el granito, el granito de encelado Por aquí los legros normales y los de ner Por esta parte lo que es la renisca naranja Por aquí la tierra, por esta parte la madera La madera procesada Por aquí las arcillas, por aquí los minerales Por esta parte lo que es la arena blanca, la arena roja y la araba Por esta parte el cuarzo Por aquí las losas de madera y de piedra Por esta parte el cristal, el clouston Por aquí la cama, la mesa de grafiteo, el cofre y el horno Por aquí las calabazas Por esta parte los árboles que comparar pues se ven muy bien Por esta parte pues tenemos las pinturas Por aquí pues tenemos las lanas Por aquí los cultivos Por aquí los rieles Por aquí esto de las pociones Por aquí esto de los mecanismos Y pues por esta parte tenemos las puertas Diferentes maderas Que como pueden ver pues se ven muy muy bien Así que pues ahora vamos a entrar al ner Y pues vamos a ver que tal se ve la textura Al momento de entrar a esta dimensión Así que como pueden ver chicos estamos dentro Y lo que es esta piedra pues se ve muy bien Tiene como una clase de cuadros blancos Ahí pues eso hace que la textura pues O que el ner se ve un poquito más pues Más bien Y por esa parte pues tenemos la que se ve un poquito pues Más iluminada o algo así Así que pues ahora nos salimos del ner Y pues voy a mostrarles Los ítems que tengo en el inventario Así que por esta parte tenemos lo que sea La espada y diamante Por esta parte el pico Por aquí el hacha Por aquí la bala Por aquí las tijeras y el mechero Que pues se ven muy muy bien Por esta parte pues tenemos el arco Por aquí pues tenemos el reloj Y por último la brújula Así que pues bueno Espero que les haya gustado Esto sería todo Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye